Hola y bienvenidos al wiki semanal de Underviews. Mi nombre es Patricia Artis y aquí ustedes se van a enterrar de todo lo que pasa en el cine puertorriqueño. Y el primer wiki de esta semana es que el 30 de junio en la Escuela de Cines de Puerto Rico se estará llevando a cabo el taller de la idea a la pantalla. Este es un taller interactivo en el cual ustedes llevarán sus ideas y se les estará diciendo como llamarlas a la pantalla efectivamente. Este será ofrecido por Benji López quien dirigió Mi Vegano con Amanda 1 y Mi Vegano con Amanda 2. Para más información pueden comunicarse al 944-4982 o pueden escribir a cinemovida.com El segundo wiki de esta semana es que el pasado 2 de junio se celebró el Juven Triunfet. En este los jóvenes que hicieron la película La Luz detrás de la Sombra ganaron el premio especial de Voces Unidas. Estos jóvenes estarán recibiendo talleres por algunos de los talentos que participaron en el proyecto Voces Unidas por nuestro cine puertorriqueño. Así que muchas felicidades a los ganadores. El último wiki de esta semana es que el 8 de julio se estará llevando a cabo el taller de Cinematografía 1, conceptos básicos de la cinematografía. Este se estará llevando a cabo en la Escuela de Cines de Puerto Rico. Este está siendo ofrecido por el director Carlitos García Alce quien ha dirigido películas como El destino y el vampiro y el detective Cojines. Para más información pueden llamar al 944-4982 o pueden accesar a cinemovida.com Hemos llegado al final del wiki de esta semana. Mi nombre es Patricia Artis. Recuerden seguirnos por Facebook, Twitter y suscribirse a nuestra página en YouTube. Los espero la próxima semana con más sobre el cine puertorriqueño.